Hola seguidores de mi canal Media Detective, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Declaración de impacto de Kanyaman, te sorprendería a quien renuncié por el amor que sentía por Demet Özdemir. La vida amorosa de los actores turcos Kanyaman y Demet Özdemir, quienes se convirtieron en estrellas con la serie de televisión Erkensikus en el que compartieron protagonismo, es uno de los temas más comentados de los últimos días. Las recientes impactantes declaraciones de Kanyaman crearon una bomba en el mundo de las revistas. Se afirma que el famoso actor suspendió todas sus relaciones debido al amor que sentía por su coprotagonista Demet Özdemir y se centró únicamente en ella. Los sentimientos del famoso actor por Demet Özdemir, con quien protagonizó la serie de televisión Erkensikus, tuvieron un gran impacto en el mundo de las revistas. En su entrevista, Yaman enfatizó que su relación con Demet Özdemir fue un punto de inflexión importante en su vida, que conmovió a sus fans. En sus declaraciones en un programa al que asistió la semana pasada, Yaman afirmó que conocer a Demet Özdemir supuso un gran cambio en su vida. Cada momento que pasé con él me ayudó a convertirme en una mejor persona. Al expresar sus sentimientos, Yaman afirmó que Demet tiene un lugar especial en su corazón y que su relación es muy valiosa para él. Estas declaraciones sorprendieron a los fans de Yaman y al mundo de las revistas. Las acusaciones de que el famoso actor se tomó un descanso en su carrera para centrarse en su vida amorosa llegaron a la agenda como un bombazo. Las acusaciones de que Yaman renunció a todas las mujeres debido a su amor por Demet Özdemir despertaron una gran curiosidad en la comunidad de revistas. Además de centrarse en su carrera, el actor afirmó que no le da mucho espacio a las relaciones románticas, dejando al descubierto lo seria que es una relación. Durante este periodo, las afirmaciones de que Yaman se centró únicamente en Demet Özdemir y suspendió sus otras relaciones atrajeron gran atención de sus fans. Sin embargo, como siempre, estas relaciones provocaron controversia en algunos círculos. Así como hay quienes no agradan a Demet Özdemir, también hay quienes sostienen que Can Yaman debería centrarse en su carrera. Sin embargo, el acercamiento de la famosa pareja que comenzó en la serie de televisión Erkénzikus, su aparición en la agenda de las revistas con los proyectos en los que participaron juntos y sus constantes conversaciones sobre el amor siguen entusiasmando a sus fans. Como resultado, la historia de amor de Can Yaman y Demet Özdemir sigue fascinando al mundo de las revistas. La pasión del dúo por el otro y el éxito en sus carreras los convierten en una de las parejas más populares y queridas de Turquía. Se espera con impaciencia lo que este apasionante proceso traerá en el futuro. Si bien el amor de Can Yaman por Demet Özdemir abrió una nueva página en sus carreras, también se convirtió en un tema del que se habla constantemente en el mundo de las revistas. Si bien el amor y la pasión del dúo por el otro continúa impresionando a sus fanáticos, la curiosidad sobre su futuro también aumenta. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.